Viernes 12 de octubre, Festival de Paellas, 14.30 horas, amenizado por el mariachi femenil de América. Directamente desde Televisa, los comediantes El Indio Brian y Los Pelillos de Culiacán. Además, la actuación especial del grupo Locomotora Rock Band, lugar, recinto ferial. Sábado 13 de octubre, espectacular rodeo baile de feria, 21 horas. Por primera vez llega el ídolo del pueblo, Lupillo Rivera. Y por si fuera poco, los alegres de la sierra, no faltes.